sin logra dudas uno de los componentes más utilizados por excelencia en la construcción es el cemento y es que muchas de las personas la mayor duda que tienen es cuál es la mejor marca cuál es el que mejor y bueno para esto hay diferentes usos pues bien en estos usos es importante ver para qué lo queremos así que spoiler depende pero de qué depende bueno pues en este vídeo vamos a ver qué tipo de marca y en qué depende sobre todo el que un cemento sea más bueno del otro planos constructivos hola qué tal constructores cómo están les habla del arquitecto su desarrollo y estos planos constructivos para los que son nuevos hablamos de construcción arquitectura y todo lo relaciona esos temas y en una plática todo mundo tenemos esos grupos de whatsapp donde tenemos a nuestros amigos pues bueno mis amigos están preguntando oiga arquipos cuál es el mejor cemento cuál es el mejor la mejor marca cuál es la que me debo de comprar y una de las marcas más conocidas en méxico es cemex y cemex tiene presencia a nivel latinoamérica pero también tenemos aquí en méxico otras marcas como son el moctezuma como son el pues no el cemex blanco el apasco que ahora ya será la farge tenemos dentro del cemex tenemos la variante maya que realmente es un cemento pensado y luego tienes otras dentro de ellas tienen diferentes marcas centenario gallo etcétera el famoso cruz azul del equipo cruz azul y los que son de otras partes del mundo pues aquí son las diferentes marcas pero por ejemplo si yo me meto a guatemala pues estás en sur está cementos quetzal y el cemento prácticamente está en todas tiene nivel mundial no la farge creo que está en perú acá este creo que es chileno el mochica corréjanme si estoy mal capaz de que no es ahí cementos balboa que está en españa y por ejemplo cemex tiene presencia también en españa a mí me tocó ver unas ollas de cemex ahí en en londres y bueno pues aquí hay diferentes diferentes tipos de marcas de cemento y cuáles son las mejores y es que la mayoría de las veces los que se quejan son los albañiles los obreros de la construcción son los que están diciendo ese cemento no sirve no que debe de comprarse otro y bla 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 y y es lo que les digo depende para qué lo quieres y entre lo depende de qué lo quieres pues tenemos varios usos no y si es para ser concreto tenemos estas famosas tablas dosificadoras no que cada quien se maneja diferente y sobre todo por ejemplo tenemos la clásica que aquí viene está bien en el mismo saco de cemento de cemex y te dice que son las resistencias y eso es bien interesante porque aquí tenemos resistencia 100 kilogramos por centímetro cuadrado cemento 1 y fíjate quintal parigüela litros pero por ejemplo aquí viene 1 para cruz azul y ahí es por bulto de cemento de 50 kilogramos y aquí te pone resistencia de 100 resistencia de 50 resistencia de 150 resistencia no te vienes algo famoso llamado el revenimiento el revenimiento es lo que le da la manejabilidad lo que lo hace que pueda hacer y te lo encuentras para todas las marcas inclusive aquí otro arquituber otro construtuber hace diferentes este tablas no no pretendo hablar de las dosificaciones de cemento pero si es importante que se entienda que muchas de estas proporciones están reguladas por este organismo mira mira por ejemplo esta es una marca peruana aquí está la de cemex y nada más te marca la resistencia pero no te marca lo que es el revenimiento o trabajabilidad además vean que también tenemos por ejemplo cemex maneja el impersen que te impermeabiliza te protege te ahorra dentro de esos tienen varios productos y lo que nos regula al menos aquí en méxico porque somos bien copiones de los americanos americanos son el ACI o el concreto instituto americano del concreto que es los que te pone pues todas las las tácticas y aquí van a llegar muchos es que tú no eres ingeniero civil tú no sabes eso ni ni tampoco soy ingeniero químico no voy a hacer todo pero no necesito ser mecánico para saber cómo y cuándo no funciona mi carro y inclusive los que son pilotos de carros saben que carros son buenos y no necesariamente son mecánicos aunque conocen y tienen las nociones pues bien aquí estamos viendo diferentes proporciones de cemento pero aquí el tema es cuál es la mejor y la verdad es que yo les voy a ser bien honesto para mí todas son iguales en cuanto se trata de hacer concretos cualquier dosificación son iguales hay una diferencia compres el que compres los que más se quejan son los albañiles se están quejando por un tema bien básico que es la trabajabilidad cuál es el que seca más pronto y me he encontrado que el que más aman al menos aquí en méxico es el cruz azul pero el cruz azul tiene un problema es de los más caros de hecho no lo encuentras tanto el más popular es el cemex aquí en méxico pero no es tan económico hay uno hay una marca que se está popularizando mucho en el centro aquí en quintana roo no ha llegado cemento fortaleza y no no es de fortaleza brasil y bueno pues están buscando la manera de entrar al mercado todavía no están no han crecido mucho pero si tienen varios y luego tienen el mortero que el mortero para todos los que estamos en la construcción si ustedes no son albañiles o más bien si ustedes no son arquitectos ingenieros pues para nosotros cualquier mezcla de con cemento es un mortero pero el mortero realmente lo manejan ellos como la mezcla de cemento cal y arena el cemento y cal y ya le ponen ahí diferentes añadidos ahora van variando por su tipo de manejabilidad como les digo los albañiles se quejan mucho por su trabajabilidad y la verdad es que para hacer elementos de construcción todos deben de someterse a lo que las tablas dicen nos dicen de lo que es la resistencia f'c que es eso del f'c y vamos a buscar una más bonita no una que esté así visualmente atractiva esta es emex me gusta mucho y vamos a abrir una pestaña nueva si grandota ándale está lentísimo el internet de la riviera maya órale qué onda este abre imagen a ver si ahora si me lo abre ya entonces esto 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado es la resistencia y aquí ya te marca la proporción de que por un bulto de cemento pues grava arena y normalmente esta resistencia este es mucho para plantillas este es para para pisos para firmes donde nada más van personas 200 dalas zapatas y ya 300 ese ya es para edificios es este concretos de alta resistencia aquí te lo están marcando algunas travesidades yo prefiero una 250 losas y zapatas 200 kilogramos columnas y losas especiales yo de preferencia trato de armarlo 250 pero ojo vean que aquí agua le ponen una mini madre y así casi nada y nuestros maestros son especialistas en echarles un chingo de agua les encanta y eso es algo bien básico maestros ustedes le ponen mucha agua esto ya no es esto baja y probablemente por eso quiero hacer un laboratorio de arquitectura porque muchos tienen y la creencia de que la relación agua cemento es la que le da eso pero que lo quieren quieren una trabajabilidad enorme entonces los atascan de agua y pierde su resistencia entonces ya hice un vídeo yo a ver déjenlo busco donde estamos aquí checando vean la musculatura de este muchachón y pues los tremendos golpes que le pega aquí estas dalas literal no le está pegando nada duro y se está esquebrajando todo realmente no está dando no va a cargar mucho también no es para hacerla de la chillona pero si este es importante que vean luego de todos modos le metieron mucha trabajabilidad perdón están todos cacarizos estábamos trabajando sobre una cimentación que ya verán hecho unos maestros luego aquí tuvimos que tronar toda la dala toda esta parte de aquí la tuvimos que demoler para escarbar las varillas y tras la par porque se metieron literal a robar esto es en Celaya un pueblo donde roban mucho aquí está su servidor narrando ese vídeo y este y literal tuvimos que tronar todo eso porque se robaron las varillas entonces estuvo bien interesante ese concreto no funcionaba y es a lo que voy que para qué lo quieres porque la mayoría de los maestros se va a quejar de esto y ya no me estén con su corrección política de si es maestro o maestro ya tranquilos ellos mismos dicen así no se precipiten no se aloquen porque ellos mismos dicen yo soy maestro y todos son felices y de inclusive CEMEX así lo maneja pero por ejemplo hay cementos como les Cruz Azul ellos lo aman para los que no son de México pues ahí tienen que platicar con su gente porque va a haber una relación entre economía y etcétera donde usted le puede llevar una marca de cemento y te van a decir no me gusta ese cemento pero sale bien económico si vas a comprar poquito cemento la verdad es que mejor compran el que quiere porque si no nomás va a estar renegando y va a afectar mucho su rendimiento pero si te están dando un buen deal con el cemento este pues yo creo que ahí ya tienes que regañar a tus maestros y decirles mire maestro voy a trabajar con este porque este es del que hay y échele ganas y deje de estar de refunfuñón y de todos modos checales el rendimiento porque si que pasa que hay mayor fraguado hay mayor trabajabilidad y por ejemplo uno de los que se quejan mucho y ojalá que un día me puedan decir los del cemento del perro le dicen mis albañiles mejor conocido como Apasco o Lafarge que yo sé que también dependiendo del lugar de la mina de donde lo sacan puede cambiar y no puede ser la misma puede que la calidad cambie dependiendo del lugar en donde está entonces ese tarda mucho en secar y lo odian todos los maestros que yo conozco odian ese cemento del Apasco no lo tragan y platicando con otros arquitectos y si ustedes son arquitectos comenten ahí abajo en los comentarios que cemento es el que menos les gusta hay quienes aman el Moctezuma hay quienes lo odian hay quienes aman Cemex hay quienes lo odian ahí hay variado para mí todos los cementos son lo mismo lo que pasa es la trabajabilidad y también depende la mano del maestro y aquí hay mañas para todo en México pero para sobre todo se da en cuanto al momento de lo que son los aplanados al pegar por ejemplo pisos de cemento si tienes que meterle mucho el se puede pegar pero yo siempre he dicho que el que pega cemento con piso porque es un maestro muy fregón el pega su lejor así que es a prueba de tontos y bueno pues hay que tener cuidado con eso que se vea y toca carizo y ahí es bien indispensable a veces se les pasa el vibrado o por andar con las prisas pero eso es por un error que tuvimos en la obra la verdad y acá el tema está en que cuando son concretos que estás colando una losa realmente lo que interesa es la resistencia y todos tienen que llegar a la resistencia todos igual un mito es que se cree que si cambias que si por ejemplo tú colaste con Cemex y te faltó no sé un bulto para terminar y tuviste que pedir un cemento y solo había de otra marca no pasa nada lo que va a pasar es que cuando le quieras quitar la cimbra va a fraguar distinto pero al final todos en la curva de resistencias tienen que llegar a 28 días a su resistencia posible máxima pero al principio si tú quieres desencofrar si tú quieres desimbrar si va a haber una diferencia pero fuera de eso la resistencia es lo mismo y es lo que te tiene que importar ahora si hay una que otra pequeña diferencia en cuanto al CPC, CPO y todos esos detalles que ya ahorita les voy a hablar un poquito más adelante porque ya son más cosas técnicas esta es la parte que quiero que le escuche toda la gente de calle que no tiene nada que ver si su maestro les está pidiendo un cemento y realmente van a usar poco cemento cómprenle el que quiere realmente se van a evitar muchos dolores de cabeza pero si le están dando un muy buen precio con una marca de cemento y esa no le gusta a su maestro pues van a tener que hacer que su maestro se ponga el pedo o sea todo es un depende y ahí si le van a tener que decir ¿sabe qué maestro? póngase las pilas con este cemento porque nomás hay de este y si quiere y si no pues aplíquese porque la chamba está muy baja y esa es la verdad entonces creo que también lo entienden ya cuando ven que no les llevas otra pues ya se acomodan a lo que hay pero en realidad tiene mucho que ver con el fraguado del cemento en el caso de los concretos ya tiene que ver mucho las proporciones que tú vayas poniendo y tú las manejas hay muchos videos de muchos canales yo la verdad es que no me animo a hacer ese tema porque hay bastantes personas que ya tienen videos de eso y yo me quiero enfocar en temas trato de que mis temas sean lo más originales que se pueda pero sí he visto que muchas personas pues ya hacen varios ejemplos de concreto vean imagínate esas locuras de meterle dos tabiques a la flota pero ya depende de cada quien realmente o por ejemplo aquí hay que estarle pasando bien por ejemplo están ahí dándole nivel por ejemplo ya son cosas pero depende de la técnica no depende del tipo del cemento para que se vea o quede mejor entonces es mucho de ese tema cuando son aplanados y cuando son estructuras de concreto por ejemplo acá está los acero que también se coló ahí está su servidor a través del platicador pues también es lo mismo todos los elementos estructurales yo no le veo ninguna diferencia la mayor diferencia se la van a encontrar en los elementos de aplanados ahí es donde van a secar unos más pronto que otro y la verdad es que ya depende de la malo hay unos que se van más lento hay unos que se van más rápido entonces te van a preferir un cemento que otro eso ya depende del maestro que esté trabajando el que quieran o prefieran uno u otro ahora cuando se trata también de checar lo que son las partidas aquí cuánto cuánto te vas a llevar por metro cúbico pues aquí en la tabla que yo les manejo en los vídeos de costos también lo encuentras no tengo las cuadrillas pero también tengo lo que son los morteros y las mezclas cuánto se llevan de cada cosa y ahí chequen los vídeos ahí les voy a dejar en los comentarios al final algo para toda esta playlist son bastantes vídeos pero aquí pueden encontrar lo que es cemento en obra 100 kilogramos por centímetro cuadrado tamaño máximo de agregado 19 milímetros y así se va resistencia normal entonces aquí se van a encontrar varios concretos el de 250, 200, 150, 100 que es para las plantillas es el que se usa muy poco entonces todo esto lo van a encontrar aquí en este lado ahora sí vámonos a la parte técnica la parte de qué es el CPO, CPC, todo eso y bueno vamos a estudiar esto del CPO no CPC, CPP y esto que viene que no te lo enseñan en la escuela la verdad es que tú lo tienes que investigar y por ejemplo en el caso de Cemex que es el más completo porque también Fortaleza, Moctezuma también los manejan pues por ejemplo el cemento Portland que es apto para prefabricación de concretos de alta resistencia eso es lo que nos interesa qué uso le vamos a dar que esto es muy normal CPO, cemento Portland ordinario apto para prefabricación y concretos de alta resistencia creo que es algo súper normal si quieres hacer y también si te quieres dedicar a hacer prefabricados como bovedillas tabicones, etcétera el Portland Pusolánico este le dicen que resulta idóneo para obras de concreto en contacto con aguas agresivas de cualquier naturaleza y para concreto en grandes masas donde se busca evitar una gran elevación de temperatura y con ello la retracción y fisuración de origen térmico este puede ser por ejemplo lugares muy desiertos de alta temperatura o playas por ejemplo aquí Playa del Carmen en verano hace un calor insoportable no se diga en Estados Unidos también yo siento que en Estados Unidos Kansas City era bastante caliente cemento Portland compuesto extra CPC extra que es un cemento con las mismas características y bondades de un CPC pero ofrece mayor reducción en la aparición de grietas generadas por contracciones plásticas que se promueven en condiciones ambientales extremas de alta temperatura y velocidad de viento además pues te va a brindar mayor cohesión y adherencia aún con agregados problemáticos reduce el sangrado y la segregación de las mezclas de concreto y sustituye el uso de membranas de curado lo que representa ahorros significativos en las obras el curado y hablaremos de eso es muy importante que siempre mojen su concreto al otro día o que le pongan un plástico no se no se me duerman gente sobre todo son firmes firmes losas todo eso zapatas luego hay gente que me dice me llovió tranquilo si te llueve a menos que te llueva un chingado huracán y que se te haga lodo el concreto tú no te espantes no pasa mucho otra es el cemento Portland compuesto o CPC que es preferiblemente usado para efectos de durabilidad y resistencia química por ejemplo excepto la corrosión de armaduras que el calor de hidratación retracción y fisuración o tratamientos hidrotérmicos el CPPRS que es cemento Portland resistente a los sulfatos este proporciona una mayor resistencia química para concretos en contacto con aguas o suelos agresivos como aguas marinas y suelos con altos contenidos de sulfatos o sales igual playas recomendable para cualquier tipo de obra en especial para construcción de presas canales drenajes municipales y obras subterráneas siempre es importante checar con CEMEX todos estos la verdad es que CEMEX son muy tienen un área de ingeniería brutal y la verdad es que tiene al menos presencia mundial CEMEX está en casi todo el mundo y al menos los lugares donde yo he visto Estados Unidos y varios países yo pude constatar que si España Inglaterra varias partes de Europa tú los ves el cemento Portland compuesto blanco CPCRB ese cuenta con las mismas características que cualquier otro cemento Portland y su blancura es permeable así es necesario cualquier tratamiento pero cuesta el doble entonces ojo con ese nada más y bueno pues son los los más reconocidos pero es importante que sepas que puedes inclusive checar también que tengan un acelerante se les pueden meter agregados por ejemplo hay un CPO30R que sería es una clase 30 con resistencia específica a 3 días por eso hay que tener en cuenta eso CPCRS esa es resistencia a sulfatos CPC30RRS entonces ahí hay que tener en cuenta todo eso porque porque es importante para para el momento de que nosotros seleccionamos ese cemento les digo siempre es depende depende de que para que lo quieres lo quieres para planados lo quieres para elementos de concreto la verdad para mí todos son lo mismo y que feo pero yo soy de los primeros que no debemos comoditizar pero el cemento en muchos casos si es un commodity y la verdad es que Cemex se esmera mucho en hacer la diferencia eso es a lo mejor lo que le puedo yo defender a la marca de Cemex que se esfuerza en meterle impermeabilizante en meterle otro tipo de agregados meterle muchos agregados pero en realidad el cemento es el cemento es cemento si lo quieres para para el tema de la de la resistencia te va a resistir pero hay que tener en cuenta también ciertos agregados que le mete Cemex y otras marcas también seguro las deben manejar y si no pregunta no pasa nada y ahí tú evaluas si conviene utilizarlo en la zona donde tú te encuentras en base a estos criterios que te estoy dando pues bueno por mi parte es todo yo soy el arquitecto Jesús Arroyo espero que les haya servido el video que tomen en cuenta todas estas recomendaciones cuando seleccionan una marca de cemento y como lo deben de ver por mi parte es todo y nos estamos viendo gracias